En un inusual episodio que se volvió viral en las redes sociales, una usuaria de TikTok se vio envuelta en sorpresa e indignación al intentar cargar agua caliente en una estación de servicio de Peu en Co. Con un precio inesperadamente elevado de 500 pesos, el incidente desató un acalorado debate en línea sobre la justificación de dicho costo. El video compartido por la usuaria generó miles de reproducciones y comentarios, reflejando la sorpresa y el descontento de muchos usuarios frente a esta situación insólita. Estoy en Peu en Co, me vine a cargar agüita para el mate y mirá, yo creciendo que eran 5 pesos, qué ingenua, puse 5 pesos, digo no, deben ser 50, no, 495 pesos me faltan, o sea que el agua para el mate acá en la Puma me sale 500 pesos. Iba a ir a comprar algunas cosas adentro pero enterece el dueño por favor que no merece ni que le compren, ni que le compren, por favor si vienen a Peu en Co, no carguen acá.